Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí porque ayer fue el directo de Granblue Fantasy y a partir de hoy tenemos una ruleta todos los días. Y recordad una cosa, porque tenemos ruleta todos los días y además de lo que ya es bueno de por sí, tenemos el último día, que sería el día 30, una ruleta dedicada ojito cuidado con esto, dedicada a un Legfest y tenemos una tirada de 100 asegurada para ese día por lo tanto va a ser un aniversario que así de por sí parece que tenemos muchas menos tiradas pero en verdad no es así, porque tenemos las tiradas que tienen mejor calidad. Una tirada en Legfest es mil veces mejor ya visteis en mi último Spark que lo hice durante una época en la cual podían tocar Grants y me salió muy muy rentable porque las armas de Granblue son muy rentables aunque tengas repetidas. Y pues me he actualizado, me he puesto en la Home ha salido la ruleta, así que vamos a ver qué es lo que me toca. Sí, lo que queráis. Este es el que me más mola, el Muku porque Muku si toca te asegura SSRs. Vale, tenemos una tirada de 20, no está mal. Cuanto menos sea, más grande se va a hacer esto y esto implica que vas a tener tiradas aseguradas hasta que toque un SSR. Tiene sus partes buenas y sus partes malas, en verdad porque como te toque a la primera, pues estás perdiendo un montón y para acumularlo has acumulado un montón y esto es muy importante. Fijaros, nos han regalado todo esto. Que digáis, ostras, 100 de estas pequeñas y 300 pero ¿qué son estas dos cositas? Pues estas dos cositas te ponen a 999 de energía y del otro. El otro creo que era 99 solo pero yo tengo dos acumuladas porque aún no las he gastado porque tengo como unas 7000 de esta y 15000 de esta otra para los que sean super hardcore o esté comenzando, este regalito le va a venir bastante bien. Así que vamos sin más dilación a ver qué es lo que nos toca. Esto es un rasca de gana, esto lo avisaron en el directo. A ver, vamos a probar nuestra suerte y sí, a ver qué rascamos. Un cuerno, uno de estos. Vale, tiene pinta de que va a salir el anillo. Voy a rascar el resto ahí está, anillo. Ufff. A ver, se sabía ya del principio que iba a tocar anillos. Que dentro de lo que cabe no es lo peor porque el anillo cuesta un poquito más farmearlo estos. Cuando llegas a cierto nivel los puedes farmear relativamente rápido y estos prácticamente te los regalan, o sea, es el segundo mejor premio. Y este ya lo tengo pero me vendrían otra copia para poder meterle un cap sin gastar lunas o piedras solares. Eh, no está mal. El rasca que gana es un añadido. Y vamos sobre todo ahora a lo importante que es a lo que veníamos que es A por las tiraditas. Que recuerda, tenemos la free draw pero en este caso se ha vuelto bastante más gordita de antes. Fijaros, free draw de 10 y esta se ha terminado ya. Pero es que viene la mejor. A ver qué nos toca. Vale, pinta bien. Que toque algo decente, por favor. Vale, está al final. Ya hay una SR al final. Sabéis que no indica nada. Yo también lo sé. Pero vamos a probar suerte. Me había rayado porque estaba viendo que no subía la barrita de audio. Y si no sube la barrita de audio es que estoy perdiendo esto para grabarlo. Sería un poquito meme que ya de por sí no puedo editar yo encima me pasé estas cositas. ¡Oh! No me quejo. No me quejo porque esta summon me la he incorporado en mi party de oscuridad. Como summon secundaria. Y es muy buena para abrir los combates porque te mete una creat de oscuridad. Que mi party usa creats. Y mira, otra. No me voy a quejar de nada. Sí señor. Y esto una SR que no tiene nada que ver. Vale. Una summon SR de las buenas. No me puedo quejar. Y ahora a ver si nos toca otra cosita. Mmm. Sabemos que no indica nada. Pero... ¡Ah! Nah. Bueno. El primer día nos hemos llevado una SSR que no está nada mal. Y aquí ha tocado una Silvermoon. Bueno. Una más. De las que hay que acumular. Con 300 puedes hacer cositas. Así que no está nada mal. Y esto sería el vídeo rápido este. Hablan de mis tiradas para que sepáis el tema de que hay rasca gana. Aceptar el rasca gana de Siero, por favor. Y aparte, a veces tienen suerte con la ruleta. Y vamos a tener 20 ruletas porque empiezan hoy, que es día 9, días en Japón, hasta el día 30. O sea, tenemos mucho que sacar de este aniversario. Más otros eventos que van a ir surgiendo a lo largo de estos días. Que también nos van a regalar armas SSR uncapeadas al máximo. Nos van a dar un ticket para comprar la que nosotros queramos. La balanza. La balanza de Anubis, por favor. Es buenísima y no tengo ninguna. Y el resto, pues, a farmear. Que de eso se trata el juego. Así que, ahora os dejo que dentro de un momento intentaré grabar el vídeo un peli más largo explicando todo lo que han anunciado en ese edicto. Hasta ahora. Hasta luego. Y lo he dicho al revés. ¿Por qué? ¿Por qué lo he dicho al revés? Mucho me temo que voy a tener que editar el vídeo. Porque me acabo de dar cuenta de que aquí pone dos coins. Y entiendo de que eso es que tengo más tiradas del arras que gana. Así que vamos a probar si tengo suerte. No lo he pinchado por si acaso. Sí, hay más tiradas. Tengo que editar el vídeo. Patatín, no explotes. No explotes, por favor. Otra vez el mérito. Vale. Esto lo necesito bastante. Aunque es farmeable, lo necesito bastante. Y es un dolor farmearlo. Ah, no. No. Los méritos, no. Eh, eh. Oh, oh, ojalá. Ojalá sea esto porque ni siquiera tengo a Mónica. Vale. Anillo. Es muy difícil de que toque eso. Eh, que toque eso, por favor. No sé cuál es. No sé cuál. Ay, esta. Ay, no me ha dicho nada. No, ay, Dios. Qué cerca ha estado de tener a Mónica en Grand. Es una bestia y su arma también es más bestia todavía. Bueno, otro Centrum más que los necesito. ¡Oh! ¿Qué es un 5 Centrum? Esto me permite hacer, eh, el FLB, o sea, sacarle la quinta estrella a Tien. Que no es uno, son cinco. ¡Uff! Vale, es muy worth it. Ya me he quedado otra monedita. Ahí. ¿Qué toca ahora, ahora? A mí me han tocado dos cosas que medianamente son farmeables. A ver si he tocado otra cosita. Vale, el libro de lunas doradas. Es muchísima experiencia. Un cuerno. O un cuerno mayor. Vale. El mismo sumón de antes. Dos cuernos. Luna de bronce no, por favor. Vale, tocan los cuernos. A ver cuántos cuernos tocan. A ver cuántos cuernos tocan. Porque esto también es farmeable. Tres cuernitos. Bueno. No me puedo quejar. Tres cuernos no es malo. Te ahorra de hacer unos cuantos bajamod de level alto o de lichearlos, de entrar en las raids y hacer lo que puedas. Pero bueno. Precious one. Vamos a ver el recopilatorio de cosas que he ganado. Bueno. No está mal. Tres cuernos aquí. Aquí he ganado los cinco centrum. Y aquí los anillos. No está mal. A ver. Podría salir mucho mejor con la sumón aquí. Si me hubiera tocado dos veces la sumón esta, lo hubiera podido uncapear al máximo. Y eso hubiera sido una salvajada. Mi party de viento. Ya es mediante decente con ella. Gracias a que tengo a Greimer. Imaginaros así. Pues nada. Ahora sí que sí. Nos vamos a la mesa de edición. Por favor, no explotes, Salpatatil. No explotes. Por favor, no explotes.